El club deportivo Moguer lograba una importantísima victoria que le acerca un poco más a la salvación. Los amarillos lograron encadenar su cuarta victoria consecutiva, derrotando en su cancha al Triguero por 2 a 0 en un gran partido. El cuadro moguereño mantiene la ilusión y el buen juego y los resultados le permiten seguir soñando con la permanencia que ya está solo a tres puntos. El cambio en la dirección del equipo con la llegada de Miguel Ángel Acedo ha mejorado las sensaciones de un equipo al que ahora acompañan los resultados. Un equipo que lo da todo sobre el campo y que este domingo, con el apoyo de su afición, lograba imponerse al Triguero realizando un gran partido. Los goles de Caro en el minuto 30 de juego y de Morales en el 78 dieron una merecida victoria al club deportivo Moguer que se coloca a decimosexto en la tabla con 20 puntos en su casillero. Y tan solo a una victoria ya de abandonar los puestos de descenso, algo que hace un par de meses parecía del todo imposible. Enhorabuena a los amarillos por esta gran reacción que les está llevando a conseguir su objetivo de permanencia, realizando además un juego más brillante cada jornada. Y el balonmano Pedralonso Niño no pudo con un potente caserío Ciudad Real y perdió 34 a 27. El equipo amarillo no rindió al nivel suficiente para optar a la victoria y tras un inicio igualado, los manchegos comenzaron a dominar el partido y el Pedralonso Niño fue incapaz de mantener el fuerte ritmo de juego de su rival. El conjunto moguereño volvió a pelear con todo lo que tenía pero su falta de solidez defensiva le puso el encuentro cuesta arriba ya que encajando 34 goles es complicado puntuar. Por contra su rival, experimentado y con el respaldo de la afición en su cancha, se mostró más fiable, regular y seguro ante un Pedralonso Niño Moguer que tras un inicio igualado fue siempre a remolque en el marcador y no tuvo capacidad para frenar a su rival y darle la vuelta a la situación. El Pedralonso Niño sabe que a la batalla por la salvación le quedan aún muchos capítulos por escribirse y que no será nada fácil llegar al final y lograr el objetivo. El inmobiliario Achejip logró imponerse en su cancha al baloncesto Ciudad de Huelva por 57 a 54 en un partido muy igualado que se decantó finalmente del lado local en las últimas acciones del encuentro. El partido que enfrentó al tercer y el cuarto clasificado de la tabla se inició con un cuadro local muy dubitativo que se vio superado por la defensa rival lo que provocó las primeras ventajas para los onubenses. Mediado el segundo cuarto, el Achejip adelantó sus líneas defensivas y comenzó a robar balones que le permitieron anotar en transiciones rápidas llegándose al descanso con gran igualdad en el electrónico. El tercer cuarto fue el mejor del equipo que dirige Antonio Prieto serio en defensa y acertado en ataque llegando al último cuarto con la ventaja de ocho puntos. La renta local se esfumó en tan solo dos minutos gracias a las muchas faltas señaladas a los amarillos llegándose a poner dos puntos por delante el cuadro nubense a falta de un minuto y medio para la conclusión. Mucha tensión en este final de partido que se acabó decidiendo con un triple amarillo y dos grandes defensas que dieron una importante victoria al Achejip, situado ahora en la tercera plaza de la clasificación tras el Enrique Benítez y el Beas.